El KeepCoding Bootcamp es un programa de formación intensivo con enfoque internacional. La idea es enseñar en qué consiste la arquitectura de un producto de software moderno y las herramientas más demandadas para desarrollarlo. Combina el formato presencial y a distancia, abarca tecnologías de programación actuales, prácticas, orientación sobre emprendimiento tecnológico y las claves de la industria de la innovación dentro y fuera de España. Es un programa para formar los perfiles más atractivos tanto para empresas como para inversores.